Estamos acá en La Trocha, en este día tan lindo. Estamos inaugurando las nuevas campanas de separación de residuos en origen. Ya habíamos puesto cuatro en diciembre del año pasado y ahora estamos poniendo cuatro más. Y esperando que los vecinos separen sus residuos y los traigan acá a estas campanas. Que separen vidrio, plástico, papel y cartón y metales. Así que estamos muy contentos. Estamos con el grupo de las mujeres recicladoras. Que nos están haciendo la promoción ambiental para explicarle a los vecinos y enseñarles cómo se tiene que separar. Y que el vecino pueda venir acá y saber que tiene un punto verde y donde puede dejar sus residuos. Así que muy contentos. Un trabajo articulado que hacemos con servicios públicos, con cultura, con salud, con desarrollo social. Todas las áreas del municipio están interviniendo en este programa de gestión integral de residuos que estamos lanzando o relanzando ahora. Este es el primer paso que estamos dando en La Trocha, un nuevo ecopunto. Y en diciembre vamos a lanzar más ecopuntos. Bueno, como bien dijo nuestro director de ambiente, es un día hermoso donde podemos inaugurar distintas campanas de puntos verdes. Y por qué estoy acá, digamos, aparte de trabajar en este predio, sino porque culturalmente hay que generar un cambio. Culturas son hábitos, ¿no? Entonces la ciudadanía debe tomar nuevos hábitos para cuidar el ambiente. Para aprender a separar residuos, para cuidar el medio en el que vivimos. Y también porque esto es una forma de generar trabajo. Están las chicas que van a promocionar y van a contarle a cada vecino cómo poder separar residuos. Qué es lo orgánico, qué es lo inorgánico. Y poder así hacer un trabajo entre todos. Me parece que esta gestión, este municipio, tiene la voluntad de poder llevar adelante este tipo de programas. Pero la cultura cambia con la comunidad. Me parece que tenemos que convocar a toda la comunidad para que empiece a tomar conciencia. Y el tema, por suerte, está muy instalado y mucha gente lo está haciendo. Yo soy testigo de que todos los días viene a la trocha gente de distintos barrios a tirar los distintos residuos. Y eso es un cambio. De a poquito se va notando. Así que felicitar, más que nada, a las chicas que primero se generaron puestos de trabajo. Y segundo, que van a concientizar a cada vecino donde se las capacitó. Donde todas ellas fueron de un grupo muy grande enseñándoles nuevas formas de cuidado. Y bueno, bienvenido sea y felicitar a todas las áreas. Como siempre nos dice nuestro intendente, hay que trabajar integralmente desde cada área para poder transformar la realidad. Así que felicitaciones y esperemos seguir promocionando y contando nuevos puntos y nuevas políticas públicas en ambientes para la comunidad.